Amigos japonófilos les damos la bienvenida a hablemos en japonés estamos en la tercera lección después de cenar en el avión Juan López se relaja en su asiento pensando en lo que le espera al llegar a Japón en ese momento pasa la azafata repartiendo periódicos y revistas la frase objeto de estudio hoy es o lo que es lo mismo hay algún periódico en japonés la forma de preguntar si hay algo es añadir a lo que pedimos pero vamos a escuchar la cinta grabada desentrañemos ahora lo que significa este breve diálogo como hemos dicho antes nuestro señor López pregunta a la azafata ¿hay algún periódico en japonés? la azafata contesta es decir utiliza un verbo ya visto en la lección anterior de matiz muy elegante si hay algunos acto seguido continúa diciendo espere un momento por favor se desplaza hasta el lugar donde están los periódicos y le ofrece uno al señor López con estas palabras aquí tiene señor por último nuestro viajero añade muchas gracias pues bien ahora que hemos traducido el diálogo volvamos a escuchar la cinta de forma más detallada en la primera frase Nihongo es el idioma japonés Go es el sufijo que se añade al nombre del país para formar cualquier idioma No es una partícula de posesión equivalente a la preposición española de Shinbun es periódico Wa es la partícula indicadora de sujeto que vimos en la lección 2 Arimasu es un verbo traducible como haber Ka es otra partícula que al ponerla al final de una frase le da el matiz interrogativo en español equivaldría al signo de interrogación El orden de la frase en japonés es diferente al español por ejemplo hay que tener en cuenta que el verbo se coloca al final es decir si traduzco literalmente esta frase en español quedaría japonés de periódico hay Prosigamos con lo que dice la azafata de la historia es esto Hai Gozaimasu Si Hai Hai Ya lo estudiamos en la segunda lección es si No se dice Iye Gozaimasu es el verbo haber Shou shou es un poco Omachi kudasai es imperativo honorífico Haga el favor de esperar Es una frase repetida hasta la saciedad en muchos sitios La frase completa pues podemos traducirla por espere un momento por favor Otra versión para decir lo mismo es chotto matte kudasai pero no es tan elegante como la anterior kochira desu dozo es la siguiente frase compuesta de kochira aki equivalente formal de koko desu que es el verbo ser y dozo por favor En última instancia el señor López apostilla domo arigato muchas gracias expresión fundamental en la vida diaria Les invito ahora a escuchar los diálogos Y hasta aquí amigos el programa de hoy les invitamos a seguir este viaje en el próximo hablemos en japonés hasta entonces ¡Gracias!